Noemí Trujillo, nacida en Barcelona en 1976, es escritora y poeta. Ha publicado los poemarios La Magdalena, Lejos de Valparaíso, La Muchacha de los Ojos Tristes, Brooklyn Bridge, Solo con Post y Un lugar no tiene. Es autora también de la serie infantil Judith y sus muñecas, Los Proces, y ha escrito la novela juvenil Suaz, la hora de su siglo. Es, asimismo, miembro del movimiento literario Generación Samuel y dirige el sello editorial Playa de Acaba. Ella ha participado con el relato que da parte, título al volumen, donde el mar se hace carbón y las rocas caña. La copa, la que tiene a dar para que nos venga. Aquí tenemos a la que mueve todo, en general. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible que esto pase, que estemos aquí. Son muchas, quiero agradecerle al Ayuntamiento de Carbonera su apoyo. Sin el apoyo del Ayuntamiento de Carbonera no podemos estar aquí. Pero también a los doctores de Playa de Acaba, a los doctores de Carbonera, a San Mario, y a todas las personas que es posible que podamos estar aquí. Estoy feliz y agradecida, porque para mí esto es muy importante, por dos motivos. El primero es que somos muchas personas que estamos aquí alrededor de los libros. Ayer, en la inauguración de la formada, en la presentación de música para hacer, me dijeron que una librería, muy importante, elegido, que lleva mucho tiempo abierta, va a cerrar. Esto es una tristeza enorme para todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura. Que las librerías cierren, que las librerías cierren, que los autores o no podamos publicar, es un poco un compromiso de todos. Porque para que los libros existan, como se ha dicho Báñez, a lo largo de la formada, necesitamos gente que los lea. Lo ha dicho Bruno Nieves muy bien en su intervención, un libro sin un lector es algo inerte. Y también, uniendo que las palabras de Lorenzo Silva en su intervención de ayer, un libro con lectores es la mejor de las fortalezas, es algo que sobrevive a todos. Entonces, consideramos desde Playa de la Cava que es un compromiso de todos, hacer cosas para que los libros sobrevivan. Por lo tanto, una jornada en la que viene gente, en la que la gente está contenta, en la que vienen autores y en la que se refiere cariño, a mí me hace muy feliz, porque lo que me lleva a pensar es que los libros son los que son los que dirán. Y eso es compromiso de todos, y por lo tanto, os agradezco muchísimo a todos los que estáis aquí, nuestra presencia y nuestro apoyo para que esto pueda ser, pueda existir. Así evitamos todos, un poquito, que se den en librerías y que el mundo de la cultura pueda seguir haciendo cosas. Desde Playa de la Cava estamos orgullosos de hacer cosas diferentes, de hacer cosas, por ejemplo, este libro, en el que se habla de Caloneras, en el que se le da a 31 autores, autores de todo tipo y con todos los perfiles muy diversos. Y otra cosa que me hace feliz de este festival y por la que sigo mostrando mi agradecimiento es que vienen autores de Cataluña, vienen autores de Madrid, vienen autores de Valencia, vienen autores de toda España, sin ningún tipo de problema, se juntan aquí, son felices y muestran el agradecimiento a esta tierra. Creo que si se hicieran más actos de este tipo, yo soy catalana, las tensiones políticas que tenemos en Cataluña-Madrid, si se hicieran más actos de este tipo, si se promoviera más que los escritores de toda España se contaran en un punto cualquiera a hablar de estos peligros, a lo mejor no les permitiríamos a nuestros políticos estas decisiones que nos generan. Me parece bonito que autores de toda España vengan aquí a exponer su trabajo y se sientan queridos y ahora vengan a nuestra esta tierra por poder contarlo sin ningún tipo de problema. Estas son las dos cosas que a mí me hacen feliz, que podamos hablar de libros, que podamos hablar de libros autores de toda España sin ningún tipo de problema, que dices estar aquí y por eso quiero mostrar mi agradecimiento. Mi relato, yo soy poeta, yo escribo mucho sobre los sentimientos, mi relato es la historia de un marido que le confiesa a su mujer una infidelidad. Esa infidelidad ha sucedido en Carboneras y con eso lo que yo quería hacer es una metáfora en la que decir que Carboneras es un lugar para vivir, es un lugar para venir de vacaciones, es un lugar para quedarse y también es un lugar para enamorarse. Y ese era mi pequeño homenaje a Carboneras, esa reivindicación como lugar para enamorarse. Muchas gracias.